A Jan Ferb sale de fiesta junto a Rod Contreras y son captados besándose. También ella nos dice qué es lo que le gusta de un hombre. Mientras que Max nos cuenta que su primera vez fue con Ignacia Antonia. Kevlex nos dice que ya no quiere saber nada de sus exes, que no les habla y que ahora le gusta Melissa. Domelipa feliz y en un concierto. Nicole Figueroa nos cuenta qué hace ella para tener mucha leche. Karol Castro dice que ya tiene 5 meses de embarazo. Todo eso y mucho más a continuación. Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal. Ya saben que siempre los invito a suscribirse, darle a la campanita y compartir el video. Para que cada día seamos más chiquitas y chiquitos preciosos. Y bueno, comencemos. Y vámonos con Jan Ferb, ya que se estuvo yendo de fiesta. Sin embargo, algo que estuvo sorprendiendo a todos sus fans es que estaba junto al Rod Contreras. E incluso dicen que vieron besos. Uy, ¿ustedes creen que sí? Uy, ¿ustedes creen que sí? ¡Suscríbete! 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 Por otro lado también estuvo haciendo un live En el que nos dijo Qué es lo que le gusta de un hombre Y que sigue soltera ¿Qué es lo que te llama la atención de un pide? ¿Qué me llama la atención? Buen dato Puta Yo creo que lo que más me llama la atención De un hombre Es la forma de hablar Cómo se expresa Yo soy súper fijona Si tú venías aquí a hablarme de plata, de dinero De que si tengo esto, esto, esto y esto Chao, pecado Te vais Te vais para la lista Me caga la gente como que agranda Bueno, donde que, como que, ay Yo hago esto Soy importante Y que no sé qué No, bueno Chicos Para impresionarme a mí Tienes que ser solo buena persona Tener buenos sentimientos Tienes que estar enfocado Tenerme tan cuidado Ser humilde Caballeroso Atento Que tenga las mismas aspiraciones que yo Porque imagínate estar con una persona Que no tiene la misma mente Que tú Hablando de que De metas O sea Yo de aquí a tres años Quiero puta Posicionarme De que no sé qué Hacer esto, esto y esto Todos los días estoy haciendo cosas De que si tengo que ir para allá Voy para allá Si no voy para allá Siempre como que ando así Full Como más ser Un equipo Que no sea tanto O que yo te apoye O que tú me apoyas Sino ser un complemento Yo siento que las parejas Como que son eso Como que Aportar mutuamente Con cosas así Simple Pero Se entiende ¿Me entendieron? Espero que me hayan entendido ¿Sigue soltera? Sí Llevo Llevo bastante Parezco loca Pero llevo bastante tiempo soltera Eh, sí Estoy soltera Disponible No, mentira No Descubrí que quiero estar sola Ya Ya Ya, wey Ya Ya estoy hasta el puto culo De todos Y de topes No Eh, puta No tengo pensado Estar con nadie Y si llega alguien A mi vida En estos momentos Lo voy a mandar a la verga Porque quiero estar Realmente sola Lo siento A todos estos Que querían Y pensaban Que podían estar conmigo Pues les lamento Decirles que Que no Que no chicos No hay oportunidad Este año Quizá el próximo Por otro lado Su ex novio Max Valenzuela Estuvo hablando De su primera vez Y muchos fans Dicen que fue Con Ignacia Antonia Por otro lado También estuvo hablando De Paula Y que ya no quiere Nada con ella ¿A qué edad Fue tu primera vez Bro A los 13 Una semana Antes de cumplir 14 Por ahí Como a los 13 Una semana De cumplir 14 Fue horrible Bro Mi primera vez Fue horrible Encima que no me cuidé Eh No No sabía Que iba a pasar Y Tenía miedo No, no, no Fue fatal Max ¿Te gusta una chica? Yo Yo hace poco Estaba Me gustaba una niña Este Pero Pero no Ya no Ya no No tengo mucho interés De De estar con alguien O que No guste a alguien Como que si pasa Algo pasa Eh Pero no No lo espero Como que Solamente Vivo el día a día Y bueno Ahora vámonos Con Kevlex Ya que como sabemos Antes Se lo relacionaba Con Ayan Ferb Luego con Ignacia Antonia Pero al parecer Ellos terminaron Y una fan le dijo Si ella puede hacer Con otro Porque él no puede Hacer lo mismo No que Kevlex Tenía novia A lo que Él le dijo Que no Y bueno Luego hizo un live En el que estuvo Hablando de sus exes Como no quiere hablarles Ni saber Nada de ellas Que está soltero Y hasta le gusta Melisa Veamos todo Lo que nos contó A continuación ¿Por qué no grabas Con esta niña? Porque yo no estoy Con esta niña Puchingado Estás con Meli Meli No está aquí Debería estar aquí Pero no está Meli Meli Mejor amiga Dura Mejor amiga Que no está aquí Porque una mejor amiga No está con su mejor amiga Meli Si estás viendo esto Tienes que ver En este punto Cuando te ves Cuando te ves Cuando te ves Cuando diga Son ex Extraño O sea Yo no extraño a nadie No extraño a nadie Porque extrañaría a alguien Deberían extrañarme a mí Un día algo chileno Algo chileno Po Si po Tal vez po El po se me pegaba muchísimo Cuando estuve con alguna niña chilena ¿Estás soltera o qué? ¿Me veo soltera? Totalmente Ok Muchachos Para que queden claro No extraño ninguna de mis ex O sea Para que No desgasten como ¿Qué brin? ¿Estás soltera o no? Estoy totalmente soltero Disponible Para las que quieran Estoy soltera ¿Estás soltera Melisa? ¿Para cuántas? No sé Para las que quieran Para todas Me queda bien Para llevar a todas Un VIP Un VIP ¿Y Melisa sos soltera? Sí Desde hace Diez mil años Desde siempre Muchachos ¿Me dicen si hablo Con alguna de mis ex? No hablo con ninguna De mis ex Muchachos Con ninguna Novios ¿No? ¿Culos sí? Son novios Dice ¿Eres mi novia Melisa? Yo no me había dado cuenta No Melisa Andara Es mi mejor amiga Ella tiene un vergo de culos Se supone ¿Tienes culos o no tienes culos? ¿Tienes culos porque no? Chila que sí la cagué Yo no sé Yo soy Kevlex Y también tengo un vergo de culos No, tampoco tengo culos Estoy engañando a la gente Bueno, la intención es que No, o sea Somos mejores amigas Siempre Y pues no Nunca había ninguna Otra intención Entre los dos Siempre somos mejores amigas XD Por otro lado Vámonos con Dominipa Ya que estuvo en el concierto De Harry Styles Ay, yo hubiera querido Estar ahí Y bueno Ahora vámonos Con otros papás Augusto Y Nicole Figueroa Ya que ella nos estuvo Mostrando Qué es lo que toma Y qué es lo que hace Para tener mucha lechecita Y hasta nos mostró Su cuerpo post-parto Veámoslo a continuación Miren Muchos más me han mandado Cómo me había quedado el setup Que nunca había mostrado Cómo quedó terminado Y así quedó Por acá tenemos Todas las cámaras Que usamos para los videos La Mac Ahí tenemos el estudio de música Ahí tenemos para grabar Activo, pa Así que Dentro de poquito Voy a sacar la canción De Todavía no dije el nombre Pero yo la voy a subir Así que Así se ve Miren Ahí estoy yo Les voy a enseñar Todas las cositas Que estoy tomando Para producir Mucha lechita Para mi bebé Miren Primero compré Esto que se llama Liquid Gold Lo pueden conseguir En Amazon Yo lo compré en Target Pero lo pueden conseguir En Amazon Hay diferentes tipos Yo compré este Miren En serio Me ha ayudado muchísimo O sea La empecé a tomar No más Nació Céos Así que esto También he estado tomando Aguita He estado tomando Sí He estado tomando Aguita de coco Me ha ayudado mucho Así que lo pueden probar Y algo que estoy más que segura Que me ha hecho producir Mucha leche Es la avena Miren Yo como mucha avena Todos los días Ya sea Pancakes de avena Avena con leche Agua de avena Lo que sea que tenga que ver Con avena Les va a ayudar muchísimo Algo súper importante Es tomar agua Yo ahí Les quedó mal Yo soy malísima Tomando agua O sea Siempre he tenido un problema Con eso Como Si no sé Qué tema con el agua Yo Pero eso Sí Tomen agua Les va a ayudar mucho Y no solo para eso Obviamente Para muchas cosas Y algo súper importante Pero quiero que me escuchen Súper bien Que es lo más importante Para producir leche Entre más succión Más producción O sea Les voy a dejar Esa frase aquí Mamis Por favor Métanse eso En la cabeza Se los juro Que eso Les va a ayudar A producir mucha leche O sea Pónganse el bebé En el pecho Sáquense leche De todo Y van a ser más lechita Quiero enseñar Mi pancita 18 días postparto Miren Así va Como ven Todavía tengo pancita Aquí En esta parte Pero vamos Vamos muy bien De igual manera Augusto dijo La gente se enoja De que uno Grabe su embarazo Y muestre el proceso Amiguitos Venimos haciendo esto Hace años Particularmente Yo hace 7 ¿Por qué no lo mostraríamos? Es parte de nuestra vida Paz y amor Y es que se dice Que estos papás Tik Tokers Han estado teniendo Mucho hate Entre ellos Karol Castro Y César Pantoja Y bueno Ella se estuvo Defendiendo Una vez más Y junto a César Nos estuvieron diciendo Que ella ya tiene 5 meses De embarazo En mi caso Mi mamá me dijo Que fui lo más bonito Y que a lo mejor Se batalló un poquito Pero mi mamá No se saca Que fue lo mejor Que le pudo haber pasado Y a mí Me importa más Que me diga Mi mamá Que una jodida vieja Que me conozco Es verdad Es verdad Al final de cuentas Es que mira La gente siempre habla Desde sus traumas Y desde lo que ellos Traen por detrás La neta Y al final de cuentas Igual Ataquen o no Ahí está el comentario ¿Sabes? Y el amor Y la verdad No Yo no quería ser Ni nada de eso Pero la verdad No pensé que se fuera A ser tan grande Pero ya que se hizo tan grande Pues ahora sí Pulpo La gente Porque la verdad El primero Lo que dije Mira Todo estaba bien O sea Hay comentarios Pero leve Y son esas personas Que te digo O sea Que hacen los videos Con Con ese propósito Sí Es un propósito Como de Ay te estoy dando un consejo Pero te voy a atacar En el consejo Es como de Güey Está bien tu consejo Qué chido que quieras Influir y todo lo que tú quieras Pero si al final Te vas a llevar entre las patas A alguien Y vas a hacer como que De cierta forma Le llegue a esa persona ¿Para qué? O sea Mejor pregúntale a ella Oye Yo tengo este conflicto A mí me traumaron de chiquita A mí no me querían de chiquita ¿Cómo le estás haciendo tú? ¿Por qué vas a tener un bebé? ¿Sabes? Güey Ponte en los zapatos ¿Sabes? Aparte tengo 22 años O sea Neta No sean exagerados Para mí Un embarazo adolescente Sería mi hermana Que tiene 18 años Incluso Sofi Que tiene 19 ¿Tienes 20, no? Tengo 20 O sea Ahí No Un embarazo Es que es la madurez Unos 14 años Sería un embarazo adolescente Normalmente Yo tengo 22 años Yo ya soy mayor ilegal En todo el mundo O sea No y aparte la Karol Tiene 22 Güey Pero la morra Tiene la mente De alguien de 25 Güey Es demasiado madura Y tiene ya Un nivel de madurez Muy muy alto O sea Al final de cuentas Sabe lo que hace ¿Sabes? O sea Y se lo piensa Y toma sus decisiones Ya quiero ver Almini Almini César Opo Karol Yo todavía quiero verlo Ahorita estoy Estoy emocionado Se está pasando El tiempo rápido Sí Bastante rápido O sea Amor ¿Cuándo fue cuando Cuando te dije Amor ¿Y cuándo va a nacer Nuestro bebé? Y tú y yo Falta un 4 No 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 me dijo Ay todavía falta mucho Para que nazca el bebé Sí Yo le dije Ya voy a cumplir 5 meses O sea Faltarían 4 meses Para que 4 meses O sea Guau Pero yo siento Que los últimos meses Yo siento que los últimos 2 meses Amor Pero es que O sea Yo me pongo a pensar Y recuerdo Como si fuera Sido ayer Cuando nos enteramos Cuando nos dimos cuenta De la noticia O sea Como si fuera Sido ayer Pero Ya han pasado 4 meses Por otro lado Ella y Dacia Se estuvieron dando En Twitter Ya que Dacia Dijo Exacto Tocar temas Tan delicados Como embarazos A una edad No apta Y no utilizar Métodos Anticonceptivos Por precaución A no contraer Enfermedades De transmisión Sexual Es muy inmaduro A lo que Carol le dijo También sentirte Con el derecho De decirle A cada uno Cómo vivir Su sexualidad Es inmaduro Ubícate ya Mi pareja Estable Mi intimidad Yo sabré Cómo me cuido Y vivo Y bueno Es que muchos Dicen que Ellas Se han estado Peleando Demasiado Dime Tú De parte De quién Estás Y bueno Ahora vámonos Con Aileen De que al parecer Su relación Terminó Y es que Ella estuvo Diciendo En el fondo Sé que está Perdiendo el interés Por mí Soltera De nuevo Ay definitivamente Me encantaba Esta parejita Y bueno Hasta ahí concluyo El video de hoy Espero que te haya gustado Ya sabes que Siempre estamos al tanto De las noticias Y novedades Que ocurren en TikTok Y antes de despedirme Mandar un saludito Muy especial A todas mis chiquitas Y chiquitos preciosos Que en el video De hoy son Name this trick Don't drop my beach Put it down Oh my god What the fuck What's that Something wrong No I think I make ments I make this We're definitely Reaching me and father For Christmas Oh my God Chiquitos ㅋ Ah yang Chiquitos ggak Gracias por ver el video.